Si tenés mala suerte, solamente tenés que usar sal y vinagre, como voy a enseñarte hoy, para cambiar esa suerte y que lleguen todas las vibras positivas. Hoy voy a contarte la historia de una persona que era totalmente mufada, como se dice acá. No le salía nada. Todo lo que intentaba, intentaba, siempre le salía mal. Le salía lo opuesto a lo que buscaba. Buscaba dinero, perdía dinero. Buscaba amor, perdía lo poco que tenía. Buscaba salud y alguna enfermedad le venía. Siempre teníamos la suerte, siempre lo que intentaba, le salía exactamente lo opuesto. Todo lo contrario. Hasta que un día acudió al monje de la abundancia. El monje sabio, el cual le dijo, probá este poderoso ritual para cambiar esa vibración. El monje le explicó que todo en el universo es vibración, que todo está vibrando y que la forma en la que uno vibra es lo que atrae. Esa es la famosa y comúnmente llamada ley de la atracción. Todo lo que vibramos, emitimos y atraemos. Si uno vibra de una determinada manera, atrae lo mismo. Como está escrito en la tabla esmeralda, le dijo. Como es arriba, es abajo. Como es dentro, es fuera. Como es en tu mente, es en la materia. Para poder ver algo distinto hay que cambiar primero el mundo interno. Para poder ver algo distinto hay que cambiar la vibración. Todo en la vida es un juego de vibración. Si estás de acuerdo, déjamelo en los comentarios. Poneme, todo es vibración. Y así, el monje le fue comentando que con estos dos elementos, sal y vinagre, podía literalmente armar un poderoso ritual para cambiar esa suerte que lo estaba quejando. Porque la sal purifica, la sal limpia. La sal es un potente activador de las bendiciones. Así como la vemos, la sal no sirve solamente para endulzar las comidas. La sal también es comúnmente usada en rituales espirituales para liberar esa mala energía, esa mala vibra. Y el vinagre, por otro lado, también es un potente purificador. El vinagre limpia. He hablado en otros videos del canal sobre la importancia de lavar los pies con vinagre. Por eso te decía que si no te has suscripto todavía que te suscribas y actives la campanita porque estoy subiendo videos a diario. Y este ritual en particular mezcla los dos elementos más potentes purificadores. Cuando uno piensa en un elemento purificador, la sal y el vinagre son los dos más importantes. Son los dos que literalmente pueden cambiar tu vida. Por eso el monje le explicó paso a paso cómo debía ser. Primero que nada tenía que colocar vaso con agua. Es decir, en un vaso colocar agua limpia, cristalina, tres cuartos. Y luego poner un buen chorro de vinagre y dos cucharadas grandes de sal. Mientras se repite la siguiente afirmación que quiero que la dejes en los comentarios para que se empiece a grabar a partir de ahora en tu mente subconsciente. La afirmación dice lo siguiente. Mi energía está protegida. Yo soy luz y me libero de toda mala suerte. Luego de eso hay que tapar el vaso con un plato y colocarlo en el dormitorio cerca de la cama. Eso va a empezar a remover toda la energía. Va a empezar muy de a poco a sugestionar la mente subconsciente y por supuesto alterar la vibración. A empezar a emitir vibraciones más altas, vibraciones más positivas. En el momento en que vos sientas que ha mejorado un poco tu vida, ya podés tirarlo por el desagüe. Es importante que lo tires o por el desagüe o por el inodoro, que se vaya por algún lugar que limpie las energías negativas. Que se termine de ir, porque ese nuevo vaso ahora está cargado y hay que tirarlo, hay que liberarlo. Si sentís que tu vida vuelve a caer, lo podés repetir. Pero es importante que en cuanto mejore, lo tires por el desagüe para no generar energías equiponderantes. Si te gustó el video, no olvides suscribirte que es totalmente gratis, dejar un like que me ayudas muchísimo a seguir creciendo y mirar este video que te dejo en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad y ley de la atracción.